A comienzos de la década de los ochentas, la compañía de Stuttgart crearía un concepto tan básico como extraño en su filosofía, el compacto premium, un modelo de tamaño reducido para los estándares de la marca en aquel entonces. Había que adaptarse a los tiempos modernos y sin querer, marcarían un antes y un después al crear las bases sólidas para modelos como el sedán de lujo de la clase S, el que posteriormente pertenecería la clase E, dibujando líneas estéticas y aerodinámicas que lo pondrían cabeza a cabeza con el exitoso E-Trade, arrebatando compradores a un pujante BMW. Esta carrocería W-201 le daría un empujón a sus finanzas para sobrellevar los años 80, durante una feroz competencia por captar la clientela de entrada que soñaba con tener un Mercedes-Benz en su garage. El 8 de diciembre de 1982 se presenta al público el 190E, más joven, más dinámico y desenfadado, pero siempre con su característico estilo misterioso, con el cual pretendían tener un nuevo nivel de acceso para aquellos que nunca habían pensado en tener un producto de la casa de la estrella. Eso sí, sin perder la esencia que lo caracteriza, pues la seguridad, calidad y durabilidad, haciendo que los puristas de la marca vieran al Baby Benz con reserva y reojo. Pero como los buenos vinos, el tiempo se encargó de demostrar lo equivocados que estaban. Esta fue una obra del diseñador italiano Bruno Sacco, quien logró plasmar los valores tradicionales y el proverbial estilo de la casa Mercedes-Benz. Así nace un precioso sedán compacto, con un nombre tan simple como solo los alemanes pueden hacer. El excelente nivel técnico y el estético de los sedanes de la serie W201, como era un modelo de entrada, se presentó con un motor muy básico, un 4 cilindros 2 litros de 90 caballos vapor, con una caja de 4 velocidades y quinta como opción. Aún así, alcanzaba 180 kilómetros por hora, cifra respetable tres décadas atrás. El Mercedes-Benz 190E 2.516 UV Evolution 2 es probablemente el coche más representativo cuando hablamos de la pasión, del tesón y del trabajo duro para ser el mejor. Pertenece a un selectísimo grupo de coches de calle, creados con el único objetivo de homologar sus versiones de competición y poder correr en sus respectivas series. Una obra que responde a una necesidad, una obsesión por intentar ser mejor, pero este modelo no surgió de forma espontánea. Era el resultado final de un proceso que inició con la intención de dar a conocer una versión deportiva para la nueva categoría DTM. En 1983 se presenta en el salón del automóvil de Frankfurt el 190E 2.316 UV, como respuesta a la presencia en el mercado del BMW 325i. Se trataba de una versión deportiva, se trataba de una ligera modificación estética, que le aportaba un toque discreto e interesante con la incorporación de diversos aditamentos aerodinámicos y potencia suficiente para proporcionar fuertes sensaciones a su conductor. El motor de 4 cilindros y 2.3 litros era una evolución del 2.0 de la serie 190, incorporando 4 válvulas por cilindro, desarrollado por la firma Cosworth, que producían 185 caballos vapor a 6.200 revoluciones por minuto, lo cual permitía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos. En un primer momento se pretendía ser una versión bastante exclusiva, desarrollada exclusivamente para quienes buscan una versión más eficaz, radical y divertida. El éxito del 190E 2.316 UV fue apabullante. De las 5.000 unidades que preveían vender, en apenas unos meses ya estaban vendidos 11.000 ejemplares. Pero la aparición del BMW M3 empujó a Mercedes a lanzar una versión más potente en 1988, el 190E 2.516 UV, una versión que se traducía en una mejora general del rendimiento. La potencia máxima pasa a ser a 204 caballos vapor. Pero no era más que un restyling, para intentar mantener viva las ventas de esta versión deportiva. El coche, como ya había sucedido con el 190E 2.316 UV, fue inscrito en el grupo A del campeonato alemán de turismos, donde se veía frente a frente con su más acérrimo rival, el BMW M3, que en su versión de calle pasó de 200 a 220 caballos vapor, un hecho que dejaba a Mercedes ligeramente por debajo del rival. Como respuesta, los técnicos de Stuttgart crearon en el 190E 2.516 Evolution, el cual contó con cambios que afectaban a la mecánica como carrocería. Sin duda lo más destacable fue su alerón posterior fijo, el cual contó con un mayor tamaño, mientras el spoiler delantero era regulable. Se cambiaron las ruedas de 15 pulgadas por 16, con neumáticos 225-50 en la versión normal, y se rebajó la suspensión en 2 centímetros. La versión de circuito venía con ruedas de 18 pulgadas y carrocería aún más rebajada. En el interior, el volante no cuenta con sistema airbag, ni con asientos de regulación eléctrica. La tapicería ya no es cuero completamente, sino que se combina con paño. Se elimina el aire acondicionado, quizá algo inconveniente teniendo en cuenta que el Evolution solo se fabricó en un calurosísimo color negro. Al igual se eliminaron los limpialabafaros, pero eso sí, la calidad de acabado continúa siendo excelente, así como la instrumentación realmente completa. El motor es 204 caballos vapor de 2.5 litros a 6.800 revoluciones por minuto, pero esto no quiere decir que sea el mismo motor de la versión anterior. Junto a unos frenos de discos ventilados delante y discos macizos atrás, y con el sistema de ABS Bosch, si las frenadas antes eran buenas, ahora eran perfectas. Únicamente se crearon 500 unidades, piezas duras, de alta gama pero discretas, cosas que no hace la segunda evolución, el cual fue presentado en Ginebra de 1990. ¿Lo primero que llamó la atención? Sí señores, su colosal alerón trasero. Sin duda alguna, el 190E 2.5-16UV Evolution II fue el modelo más carismático de dicha época, un auténtico unicornio, el cual supera las seis cifras cada vez que sale a subasta, fácil de distinguir con solo ver su trabajo exterior. Contaba con una carrocería ensanchada y mucho más aerodinámica. En el frontal había un splater delantero más prominente, las llantas de 17 pulgadas provenían directamente del DTM, y en la saga aparecía ese enorme alerón trasero, que es su señal de identidad, que contribuía a generar una carga aerodinámica mayor que en el anterior Evolution. Sus asientos deportivos de cuero también aportaban un toque de distinción al conjunto, de que solo 502 unidades fueron fabricadas para su homologación en el grupo A, y de las cuales, las últimas dos siguen en propiedad de Mercedes. El Evolution II incrementa la potencia del motor 2.5 litros y 16 válvulas de 235 caballos vapor a 7200 revoluciones por minuto, asociados a una caja de 5 relaciones, logrando una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, y la aceleración de 0 a 100 kilómetros se realiza en 7,1 segundos. Como el coche ya estaba catalizado, el incremento de potencia con respecto a la evolución anterior era aún más meritorio. Por sus altas prestaciones y su dinámica, posiblemente sería considerado un coche blando hoy en día, pero en la época fue todo un sleeper. Como curiosidad, todos los modelos de la saga desde el 2.3 hasta el Evolution eran pintados en ese tono tan característico que mezcla azul y negro en acabado metalizado. Las unidades para la competición salían directamente de la línea del montaje para que se les quitasen los asientos traseros y se rebajara la altura de la carrocería otros dos centímetros. Posteriormente se instalaba la jaula antihuelco y las medidas de seguridad pertinentes para los pilotos. AMG no podía usar la estrella de Mercedes en sus preparaciones en aquella época. En 1987, los especialistas de AMG presentaron un 190 con motor de seis cilindros de 3,2 litros y una puesta a punto de la gestión electrónica para hacerlo llegar hasta los 245 caballos vapor. El modelo resultaba más elegante que el Evolution. BMW también sabía cómo apretar más su M3, así que pronto comenzaron a añadirse sucesivas evoluciones a cada uno para mantenerse siempre por encima del otro. Una batalla que parecía ganada siempre por BMW. No solo vendían bien, también conseguían que muchos pilotos los eligiesen en competición, no solo en circuitos, también en rallies. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Este precioso auto con el que muchos de nosotros soñábamos de niños ya merecía su remake. Este es un vehículo de nicho, un auto agresivo incomprendido para muchos, pero para nosotros una verdadera joya. Bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, esperamos lo hayan disfrutado. El equipo de Karts Arte Automotriz queremos desearle mucha paz en esta fecha tan especial. Disfruten mucho de sus seres queridos, beban buen whisky y no dejen de ver nuestro contenido. Que tengan una excelente noche buena y feliz navidad. ¡Gracias por ver el video!